Muy buenos días, señor presidente, y buenos días a todos y a todas. Podemos decir que los trenes, en esta época de trenes, llegaron también a la Ciudad de México. Esta obra, el tren interurbano, que se llama El Insurgente, es un resultado de colaboración entre el gobierno de la ciudad, el gobierno del Estado de México, con todo el apoyo del gobierno federal. El objetivo es que no queden obras inconclusas y por eso se está trabajando en ello. Ya se terminó una parte, que son cuatro estaciones en el Estado de México y se están construyendo tres estaciones en la Ciudad de México, Santa Fe, Vasco de Quiroga y Observatorio, que es la terminal y es una terminal multimodal que conecta con otros sistemas de transporte. En esta etapa se va a trabajar una longitud de 38 kilómetros con una inversión de 62 mil millones de pesos. Cabe señalar que con estas obras se van a conectar los municipios de Lerma, básicamente con Cuajimalpa, con las alcaldías de Cuajimalpa, Miguel Hidalgo y Álvaro Obregón. Vamos a tener así un beneficio para cinco millones de personas que viven en esta zona del Valle de México y en los municipios conectados hacia el poniente. También quiero informar que nos reunimos cada martes en los equipos que están viendo, las empresas, la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes, la Secretaría de Obras de la Ciudad de México, la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México y otras instancias para supervisar los avances de obra. Estas obras del tren interurbano El Insurgente se van a conectar o van a formar parte del sistema de movilidad integrada en la Ciudad de México, junto con el metro, cablebus, trolebús, tren ligero, entre otros. Finalmente, quiero subrayar que en estas obras hemos contado con un apoyo total del Gobierno de la República, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Muchas gracias.